¡Que viva Marruecos! ¡Salado! ¡Viva Marruecos! ¡Viva Marruecos! ¡Viva Marruecos! ¡Viva Marruecos! ¡Viva Marruecos! El ton de la salsa, porque llevamos más de medio siglo en la preferencia del pueblo, principalmente de Cuba, pero del mundo también. Es una orquesta que se ha mantenido por muchos años y que sigue convocando mucho público. Nos reinventamos, buscamos siempre estar con un hit cada año. Y bueno, de Marruecos no es la primera vez que llegamos aquí. Esta es la segunda vez. Estuvimos en un festival hace como 14 años. Y la pasamos muy bien, tenemos muy buenos recuerdos, una artesanía impresionante, una infraestructura también muy bonita. Y nada, y los marroquíques son súper estelar. La gente es increíble, es muy amable, es muy agradable y es un placer estar aquí para nosotros. Bueno, mira, él, como te decía antes, lo más importante y nuestro padre, que fue el que creó Los Bambán en el año 70. Después de medio siglo, él siempre nos decía que la cuestión no era llegar, sino como te mantienes tantos años en la preferencia del público. Para eso, los causantes son ustedes mismos, el público que nos exige que hagamos la misma música, pero hay que pensar, como decía nuestro padre, en evolucionar con el tiempo y no quedarnos atrás. Por eso es que Bambán siempre es, cada década tiene una evolución en los arreglos musicales, en las propuestas que hacemos en cada producción. Pues yo creo que para todo artista, para todo cantante, sobre todo, o sea, la importancia es, primero que todo, defender tus valores, sobre todo los valores de la mujer. En este caso, Bambán es una orquesta que ha dado muchísimo a lo que es la música nuestra, la música cubana, y yo creo que lo más importante es como defender ese legado ante el mundo, con tus creencias, tanto en este caso, pues personales, como culturales, más que nada, pero sí siempre manteniendo nuestra cultura, el valor de nuestro país, y para mí que soy mujer, pues eso, mantener y saber defender, en este caso, el valor de la mujer ante el mundo en una orquesta y en un mundo que prácticamente está regido por hombres, porque, bueno, lo que es la música tropical es más para los hombres, pero sí se le ha abierto las puertas muchísimo más a la mujer, y pues nos da como una voz ante el mundo, y eso para mí, y me imagino que para todas las mujeres que están en el género, es una responsabilidad grande, y creo que mientras lo defiendas con sabiduría, con clase, con amor, pues ahí está la clave. Sabiéndote, no soy una de nada. Estamos muy emocionados de estar aquí, para mostrar nuestra música, para mostrar nuestra cultura, y para mostrar lo que es Los Van Van, por muchos años, y bueno, explíqueles qué traemos. Sí, traemos un repertorio donde hacemos música desde los 70 hasta hoy en día, y la expectativa es que es un público que ayer lo vi, un público que se engancha mucho con la música latina, pues lo vimos con gente de SON ayer, y estamos muy contentos y muy felices de estar aquí nuevamente. Una cosa más, tenemos un nuevo álbum que se llama Modo Van Van, así que pueden verlo en todas las plataformas digitales, en nuestras redes sociales, puedes verlo, es increíble.